Este 11 de agosto culmina la conmemoración a Santo Domingo de Guzmán, asegura el padre Juanerje Carballo, el cual dijo que a pesar que un buen grupo de personas asistieron a las sierritas este 10 de agosto, no hubo incidencias que lamentar. Bueno, en primer lugar quiero aprovechar para agradecer siempre a Canal 12 su cobertura, el espacio que nos dio, para que Santo Domingo de Guzmán pudiera ser también cercano a través de las plataformas de comunicación tradicionales, ¿verdad? Nosotros hicimos todo lo que pudimos a nivel virtual, con la ayuda de medios como ustedes también pudimos llegar a mucha otra gente. Gracias a Dios hoy estamos concluyendo nuestra conmemoración. Hoy sería la subida de la imagen, pero como no hubo bajada, entonces lo que vamos a hacer es una misa de acción de gracias al mediodía y antes el Santo Rosario, pues porque el Rosario es distintivo del testimonio de amor a la Virgen de parte de Santo Domingo de Guzmán. Él fue el intermediario para que la Virgen nos invitara a rezar esta clásica oración mariana y cristológica, sin duda. Nosotros consideramos que hay un saldo eminentemente positivo. Ayer conversaba con el señor arzobispo y le informaba de los sucesos que estábamos viviendo aquí y mirábamos que siempre hay un porcentaje, un margen de personas que o no les llega el mensaje o tienen otra visión de la vida. Y pues ayer, por ejemplo, asistió un buen grupo de personas, ¿verdad? Muchas de ellas en plan jolgorio festivo, otras vinieron poco a poco, se miraba a nivel familiar a rezar, a bailar delante del templo y después se retiraron, ¿verdad? También la gente que estuvo en plan festivo, pues vino, bailó, estuvieron ahí y después se retiraron. No hubo ningún hecho que lamentar, ¿verdad? El padre Guanerge destacó de positivo que muchas personas acataron al llamado de la iglesia de festejar a Santo Domingo a través de las redes sociales. Así es que consideramos que aparte de ese grupo de personas, pues que siempre hay un poco duras para entender la situación, el alto índice de personas que a través de las redes sociales hicieron llegar sus fotos, sus videos, con altares, con rezos, con cantos a Santo Domingo de Guzmán, a la Virgen y a la sangre de Cristo, pues yo creo que lo consideramos que ha sido positivo, ¿verdad? Así es que seguimos, como decíamos con el lema, al pie de la cruz, como nos invitaba el Señor Cardenal también a tener el rosario en la mano. Y en estos días previos de la asunción, pues seguimos orando y confiando en que Dios nos dará la capacidad de ser personas que cuidan la vida, que actuamos sensatamente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.